La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra del Hospital Clínico San Borja Argarán y ordenó a ese centro de salud a continuar con el tratamiento a la columna vertebral de una paciente que fue dada de alta y derivada a otro recinto médico. La justicia determinó que en este caso no se resguardó la salud de la persona, por lo que se vulneró el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica que se resguarda en la Constitución. Dilataron los controles médicos y sin argumentos la dieron de alta, pero le dijeron que debía seguir su tratamiento en otro establecimiento de salud. Sin embargo, no le entregaron ni alternativas ni especificaciones de cuál debía ser, pese a sus antecedentes que daban cuenta de un historial lleno de complicaciones. Es lo que le ocurrió a Claudia Marín Rojas, quien presentó un recurso de protección contra el Hospital San Borja Argarán, luego que decidieron suspender su tratamiento a la columna vertebral y darla de alta sin estar recuperada. La acción fue acogida por el máximo tribunal. Se entiende que se vulnera el numeral 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política. El numeral 1 se refiere al derecho a la vida y el numeral 9 al derecho a la salud. Ahora, lo interesante del fallo, que aunque no lo señala, pero lo hace en estos términos, que en general se puede decir que en materia de derechos fundamentales funcionan reglas y estándares. Y aquí lo que hace es aplicar un estándar. El fallo asegura que si bien no existe un peligro directo sobre la salud de Claudia, al no tener resguardo por parte del sistema, le provoca un daño a su integridad física y psíquica. Ambos están protegidos por nuestras garantías constitucionales, lo que justifica que se acogiera el recurso de protección. Además, el máximo tribunal aseguró que hubo un comportamiento arbitrario y contradictorio por parte del Hospital San Borja de Arán. Estima que estaría en riesgo la salud del paciente por el hecho de no seguir con un tratamiento y no realizarse unos exámenes tendientes a ver si mantenía una bacteria en su cuerpo. Y eso, como te señalo, aplica un estándar por cuanto la Corte Suprema habría detectado que habrían contradicciones en la información que otorga el médico. El fallo finalmente ordena al Centro de Salud continuar con el tratamiento a la columna vertebral que requiere la afectada y evaluar sus afecciones. Una determinación que protege el derecho a la integridad física y psíquica de la paciente y que es igual para todos los chilenos en caso que se sientan vulnerados. La justicia es una alternativa para restablecer este derecho. Además, los hospitales cuentan con estrictos protocolos, los que deben cumplir sin discriminación ni arbitrariedades. Pueden presentar sus quejas o sus felicitaciones o sugerencias en los distintos puntos de atención que tiene el hospital para este efecto, que son las oficinas de atención al usuario. Y también lo pueden hacer a través de la página o irs.minsal.cl. Si no están satisfechos, también pueden recurrir, además de la superintendencia, al Consejo de Defensa del Estado. Hay distintas otras instancias que pueden concurrir los usuarios. Recomendaciones desde el mismo hospital clínico San Borja Rearán que deberá, desde ahora, informar sobre el tratamiento médico de Claudia a la Corte de Apelaciones de Santiago en un plazo de 60 días desde la notificación de la sentencia.